Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, ha concluido la temporada 25, Golpe de Gracia, así es, como ustedes ya saben, si vieron en el video anterior, ya se los había dicho, quedamos en el cuarto lugar, o sea, primer lugar de experto, felicidades a las tres alianzas que quedaron en el podium esta temporada, felicidades para SR en primer lugar, Utopía en el segundo puesto y New Nation en el tercero. Y bueno chavos, pues no se consiguió el top 3, ni modo, vamos ahora a disfrutar de los premios de experto, que pues la verdad no son nada malos, ahora bien, vamos a ver, estos son los que conseguimos, experto, ok, vámonos a reclamar los premios, que ya los tenemos aquí, creo que esta es la segunda, el segundo título experto que conseguimos, creo que la temporada pasada igual quedamos así, bueno, vamos a reclamar, Vamos a ver, 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 vamos a ver Vamos a abrir estos de 2% Son 40 en total Vamos a ver que tanto conseguimos Lo que más quiero es lo que no me dan Amigos, literal me dieron Solamente La que no quiero no me dieron Tecnológico es lo que quiero formar chavos Vamos a ver 900 fragmentos Nada más, quiero mis tecnológicos Para poder subir a guillotina Por fin a rango 3 chavos Y es lo que menos me han dado Ah, bueno Se parejó un poquito ya al final En la última apertura de 10 Nada mal los hábiles Vean, estamos a punto de formar otro Excelente, excelente Vamos muy bien Muy bien, ahora pasemos A los otros Se preguntan como es que tengo tantos Los he estado guardando por mucho tiempo Creo que dos temporadas O temporada y media más o menos Estos son los que se compran en la tienda De Gloria Y bueno Algo es algo Si me dieron Aunque sea Aunque sea si no me dieron De De científico Que científico es lo que menos quiero Eh Ya tengo otro Ya formé Creo que tengo dos ya para subir Probablemente suba Avispa O suba A Yellow Jacket Quien sabe Vamos a ver Estos de 10% Son 8 Venga Formé otro cósmico No está mal Pero Pues Creo que no tengo nada para subir Ya tenemos otro hábil ¿Quién podría subir ¿Alcón? O sea Falcon No sería mala idea Lo malo Que no lo tengo duplicado Ok Ya van 3 catalizadores Formados de 5 Chavos Científico Hábil y cósmico Más todos los que ya teníamos Vamos a ver Nos queda Este 25% Danos algo bueno Por favor Uy Místico Nada mal No lo rechazo Místico siempre va a ser bueno Para Aquel día Que me den a Doom Por fin Aunque ya tenemos Para subir a 1 A rango 3 Igual Místico Y vamos a ver Que nos dan en este En este Yo elijo ¿Verdad? Si es cierto Ok Vamos a ver Que me conviene No manches Nada más te da 3 opciones Pensé que era de las 6 Bueno voy a agarrar este de Místico Si el místico Por lejos místico Muy bien Bueno pues Creo que ya terminamos Con los Catalizadores de clase Así es Ya terminamos Ok Ahora Viene Vamos a abrir No No formaríamos Otro cristal de 6 Abriendo esos 17 cristales Pon tú todos los duplicos Son Son como 5000 Skir las de 6 Que podría conseguir Si todos Los tengo maxeados De 5 Lo cual Es improbable No consigo otro cristal Así que Vamos a abrir 5 cristales de 6 Nada más Porque No me conviene Abrir de los destacados Chavos Chavos Porque Pues No tengo ninguno Bueno que pueda subir O sea Yo necesito Silver Surfer Para poder subir Mi prestigio Entonces Aquí no sale Silver Surfer Ok De hecho Vamos a checar Rapidito Los catalizadores De clase Que conseguí Ok Ya tengo Uno de cada uno Excepto Tecnológico Chavos Estamos a punto De formar otro O sea Puedo subir Todo menos Tecnológico Por el momento Cual está bien Ahora si Vamos a abrir Los 5 cristales De 5 Perdón De 6 Vamos a ver Que nos dan Por favor Caban Por favor Vamos a abrirlos De uno en uno Para que diga Caban No Estás bien pobre Y vamos a ver El primero Ahí veo a Void Void me serviría Duplicarlo Para incrementar Mi prestigio Ahí veo a Megamente También Y se incrementaría Un poco mi prestigio Porque pues no le estoy Metiendo yo piedras Ya al Megamente Estoy guardándolas Para el Silver Surfer Veo a alguien ahí Que me gustaría tener Pero no lo voy a mencionar Para no salarlo Y vamos a ver Arcus Bien Bien Eso incrementa Mi prestigio Chavos No hay problema No hay problema Comenzamos con el pie derecho Comenzamos con el pie derecho Muy bien Muy bien Nada mal Tenía como 12.800 de pelo Oh Ya estoy casi a los 13k de prestigio Bien Bien Ahí voy Ahí voy Ay no Este no es Comenzamos muy bien Comenzamos muy bien Este le voy a dar Dos Porque el primero Fue solamente uno Y así me voy a ir Venga Esta es la estrategia milenaria Chavos Para que nos salgan Puros luchadores top Vamos a ver Vamos a ver si funciona Me la saque del Anastasio Ya lo saben A ver Venga 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 Por favor Algo bueno Dragonman Me gustaría Duplicarlo también Bueno No todo puede ser Luchador top O sea Me dio una pinche Spiderman Muy malo Pero bueno Es uno nuevo Es uno nuevo Más puntos en arena Ok Mente positiva Pepe Venga Estas son tres Vueltitas Que le tengo que dar Por favor Por favor Caban Por fin Por fin Que suba mi prestigio Duplicar ese Silver Surfer Sería lo mejor Chavos De verdad Que si Oh Red Hull Me gustaría tenerlo Oh Saben quien Igual me encantaría Tener Antorcha Humana No la tengo De seis Vamos a ver Sería directo Al rango tres Y puedo despertarla Ok Ok Creo que es Primera vez Que lo despertamos Si Ok Bueno Creo que tenemos A un Red Goblin Rango tres Ya Creo que era de Tim Tim ya se fue Entonces Probablemente me toque Subir a A Red Goblin A rango tres No hay pedo Tengo el catalizador Cósmico Ok Vamos a ver Este van a ser Cuatro Cuatro saliditas Se viene amigo Se viene Creo que le di Creo que esta es la cuarta Venga Domino Vi muchas Domino Por ahí Domino No la tengo Duplicada Me gustaría Duplicarla También Profesor X Me gustaría Obtenerlo También Por favor Que no me den A Zoom Spot Ahí vi a Doom Amigos Ahí vi a Doom Por favor Denme a Doom Ahí está Doom Chavos Ahí está Doom Por favor Ya lo acabo de parar Tiene rato que no Abríamos cristales En este En esta cuenta No Este ya lo tengo Y ya lo tengo Duplicado Ya creo que va a estar Por cuarenta O por sesenta Si Por cuarenta No Ese fue malísimo Nos están dando Cósmicos Chavos Pero bien malos No 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 Vamos Se viene el último Por favor No puede ser que solamente Arcus fue el que valió la pena En todos estos cristales Puro luchador cósmico Nos han dado Quitando al Spider-Man Se viene Se viene Por favor Caban Dame algo bueno Dame algo bueno Que pueda yo subir Silver Surfer sería La mejor opción Aunque no lo voy a No me va a servir Para nada Pero solamente Para prestigio Lo quiero Duplicar a la mole Estaría bien también Lo podría subir Al rango 3 Venga Venga caballo Dame algo bueno Cabrón No me des algo Que ya tengo Venga 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 Surfer A huevo Si A la verga Esta rojo Me puse Amigos Ya tenia rato Que no me emocionaba Tanto Chingado Oh si Oh si Oh si Amigos Esto fue lo mejor Que me pudo pasar Porque Que creen Que creen Surfer Ya esta en rango 3 Surfer Ya esta en rango 3 No tengo tantas piedras Pero Que bueno Que las guarde Al menos Ya va a estar Por 39 No tengo tantas piedras Les digo Porque No gasto dinero Pero Que bien Que bien Por 39 Yo creo que ya Ha de pasar Prestigio a alguien Vamos a ver Todavía Pero no hay problema Amigos Ya lo tenemos Duplicado Todas las piedras Cósmicas Que consiga Van a ir A este Wey de surfer Ok Que bien Que bien Que bien Me alegra Me alegra Valió la pena Esta apertura Chavos Sabia que ya Tenia que venir 4 luchadores Cósmicos Nos dieron En esos De 6 Chavos Y a Spider-Man Que fue El más Caquita Vean Nada más Nos dieron Arcus Primero De ahí Spider-Man De ahí Red Goblin Pato Venom Y Surfer 6 4 Cósmicos Y un Científico Uff 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 Ya estaba Yo arrepintiéndome De haber abierto Cristales Normales Chavos Pero valió La pena Valió La pena Pues bueno Creo que eso Ha sido Todo Chavos Espero les haya gustado Este Esta apertura De cristales De la temporada 25 Ya saben Que si fue así Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Que yo subo video Y luego voy a checar A ver cuantas piedras Necesito ya Para que mi surfer Vaya reemplazando Sobre todo Ese vision Arcus Que es de los que Menos prestigios Me da Y pues si Nos vemos En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye Bye